Para nosotros es un orgullo, un gran privilegio de estar compartiendo la municipalidad de mi familia con los amigos de San Juan Aguapá Nosotros estamos escuchando y esto es para bailar La mejor familia del sureste Mito amable como las aguas de un río crecido Mito amable como aguila que defiende el nido Mito amable como el amor que por ti yo siento Mito amable como las aguas de un río crecido Mito amable como aguila que defiende el nido Mito amable como el amor que por ti yo siento Mito amable como aguila que defiende el nido Mito amable yo te voy a domar Mito amable tú me vas a adorar Mito amable Mito amable como las aguas de un río crecido Mito amable como aguila que defiende el nido Mito amable como aguila que defiende el nido Mito amable como el amor que por ti yo siento Mito amable como las aguas de un río crecido Mito amable como aguila que defiende el nido 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 Pasando de fraccionado Incomable, tú me vas a querer Incomable, tú me tienes que amar Incomable, yo te voy a adorar Incomable, tú me vas a adorar Incomable Incomable, yo te voy a adorar Incomable, yo te voy a adorar Incomable, yo te voy a adorar Incomable, tú me vas a querer Incomable, tú me tienes que amar Incomable, yo te voy a adorar Incomable, tú me vas a adorar Incomable Incomable, yo te voy a adorar Y seguimos jamás